Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde viejo, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino pinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina verbo. Hoy, como perdonando el viento, yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor lo lleva adentro y tiene historias y tiempos. Yo, viejo, mi querido viejo, ahora ya camina verbo. Como perdonando el viento, yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Gracias.